¡Bienvenidos una vez más al canal! Yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Armyman RTS para continuar con la campaña. Y nos vamos ya a la misión 13, Pueblo de los Marrones. Seguimos conquistando paso a paso ese ático. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos una vez más! ¡Sale un tren a la base de Blinx desde el otro lado del pueblo! ¡Hay que eliminar la base marrón y subir al tren! ¡Muy bien! Tenemos un nuevo comando que es Vicky. Y vamos a empezar a montar nuestra base. Tenemos recursos por la zona. Tenemos este naufragio del avión, suficiente para mí. Empezamos con la base lo más atrás posible. Aquí. ¿Qué tipo de unidad es? No lo sé. Bien, tenemos a Hoover. Por lo tanto ya no necesitamos a los Buscaminas. Tenemos a Riff, a Serle Pazoka, a Sargento, a Zik, a Scorch y a Vicky. Y lo que no tenemos es al mortero. Tiene una pistola. No sé si será como Sargento o si será más estilo, por ejemplo, en el... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo van con que reza la E3 como Tania? Por poner un símil. Vamos a poner esto aquí. Tienen una carretera y tenemos que llegar al final de la carretera, al arbolito. Vale. Por lo pronto, lo he dicho. Vamos a levantar una base. Vamos a poner un barracón. Vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a sacar otro de estos. Eso por ahí. Perfecto. Por donde estaremos produciendo ya recursos. ¿Qué coño haces? Céntrateme. Vamos a explorar. Mientras poco a poco se levanta nuestra base, vamos a ir explorando. Matando. Nada. Tiene pinta de que es como el Sargento. En cuanto a daño y todo eso, parece que es como el Sargento. Queda un poco más rápida. ¿O no? La versión femenina del Sargento. No sé el daño que puede hacerle a edificios. Lo que sí que parece que tiene mucha menos vida que los demás. Tienen la mitad, para ser exactos. Habría que ver ese. El daño que hace a edificios. Vale, por aquí tenemos más recursos. Venga, fuego. Esos dos camiones oruga han caído. Vamos a volver a la base. Ponemos esto. Y vamos a poner el garaje tan pronto podamos. Ya hemos encontrado una segunda fuente de recursos y una fuente de electricidad. Así que vamos bien. Hombre, sí, rápida es. Más que el resto, al menos. Intentemos que de esta vez no perder a todos nuestros héroes. Aunque al final conseguimos salvar en la misión anterior al Sargento, si mal no recuerdo. ¿Y al del mortero? Venga, quiero mis médicos, tanques y helicópteros. La brunta del siglo, ¿dónde lo pongo? Por aquí. Bien. Vamos a explorar por aquí a ver qué encontramos. Construyeme ese garaje. Vamos hasta las vías del tren a ver qué encontramos. No me obligues, no me obligues, no me obligues. Vale, vale. De hecho, vamos a intentar avanzar por aquí. Camión oruga, eliminadlo. Abatido. Retrocedemos. Rápido, 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 rápido. Todo el mundo atrás. Nos atacan. No es un ataque lo suficientemente decente como para considerarlo una amenaza. Pero están ahí. Nos intentan atacar y no me gusta. Por aquí, quiero un médico. Ya. Vicky. Matándos. Siguiente. En mi mira. Señor. En mi mira. Buen trabajo. Saliendo. Ahora sí que necesitamos al médico, sí o sí. Estamos muy jodidos. En camino. ¿Dónde lo pongo? Vamos a poner un par de estas para defendernos. Y tenemos al médico. Sí, los hay. Ven por aquí. En camino. Despejado. Sí. Me los cura a todos de golpe. ¿Quién es este? Zik. Siempre se centran en Zik. Es impresionante. Venga por el ametrallador de primero. Quiero el resto de tropas. Quiero francotiradores. Y ya no se los quieres, que los necesito. Necesitas algo. Rodando. Francotiradores, te lo acabo de decir. En camino. Apartamos a este por ahora. No lo necesitamos. Generar algún tanque podría estar bien. Vamos a reclutar uno. Y cuando podamos ponemos esto. para poder mejorar el garaje. Y poder reclutar a la flota aérea. Estáis listos casi. Por aquí contra enemigos de tierra estamos bien protegidos. Contra nada más, pero contra los de tierra estamos bien protegidos. Y vamos a aventurarnos otra vez hacia el norte. Al américo la dejamos. Y el tanque también lo dejamos. Junto con las torretas debería ser suficiente. Mientras no nos ataquen por aire, claro. Si vienen por aire estamos jodidos. Porque no tenemos a nadie que defienda por aire. Te escucho. ¡Fuera! ¡Vale, vale! Vale. Sigamos hacia el norte. Rodeando la vía. Matadlo. ¡Me dieron! ¡Le tengo! Bien, recursos. Matad ese granadero. Bien. Acabad con ese tanque. Muy bien. Eh, no sé qué es esto, pero lo quiero. Eliminad ese helicóptero. Ya. Coged eso. Uh, ahora son mucho más rápidas nuestras tropas. Genial. Pero mucho más rápidas. No sé si es temporal o simplemente ahora vamos a ir... Vamos a ir en vol. Volvemos. No hace falta que volvamos. Ya están todos muertos. Aun así volvíamos rápido. ¿Qué tenemos por aquí? Vicky, no te adelantes demasiado. Vale, parece que esta zona está despejada. Vamos a ir hacia el sur. Podríamos construir una de recursos por aquí. Vale, más recursos por la zona. Francotirador. Matadlo. Ya. Que no dispare dos veces. Buen trabajo. Y la vaca ha caído. Aquí la ves. Antiaérea. Uso, eliminadla, por favor. Vamos. Faltaría más. Granaderos, eliminadlos. No está. Si tú lo dices... ¿Qué quieres? Que os marchéis a casa y que salvéis el culo. Recuperaos. No. Salid de ahí. No. Vale. Idiotas. Cuando os disparan, no os enzarzáis en el combate. Sobre todo cuando os di una orden de retirada. Saliendo. Por suerte no cayó nadie, aunque algunos estuvieron cerca. Bien. Necesitamos... Esto. Necesitamos francotiradores. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos muchas cosas. Pero muchas cosas. Y que cures el personal, por supuesto. Esto como va, poco a poco. Bueno, que se siga centrando en eso, aunque me interesaría más el plástico ahora mismo. Vamos a fichar a dos francotiradores para este grupito. Y aquí también, cuando tengamos esto, ponemos el supergaraje. Me lo puedo permitir más o menos. ¿A dónde? Tú, aquí. Tengo electricidad más de la que quiero. Y casi, casi más de la que voy a gastar. ¿Cómo vais? Poco a poco. Pichamos a otro médico. Bien. Casi, casi tenemos ya el supergaraje. Y con eso tendremos un helicóptero para ir haciendo reconocimiento de las zonas. Que ahora mismo es claro. Junto con el médico y el francotirador. Bien. El grupito de infantería está listo. Nos falta un francotirador, pero me da igual. No me obligues, no me obligues, no me obligues. Marchamos hacia la gloria. Vale, vale. En ruta. Sargento, no deberías correr más que el buscaminas. ¿Eh? Vamos. Mándame a casa. Vamos. No me obligues, no me obligues, no me obligues. Ya voy, ya voy. Crucemos estas vías que antes no cruzamos. Sargento, que no vayas más rápido que el buscaminas. Enemigo visto. ¿Dónde? Matadlo. Venga, fuego. Eliminad ese camión oruga. Rápido. Metánica, vamos a tener que retroceder. Entendido. Da igual, la base se defiende sola. Venga, 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 venga. Eliminad ese tanque. Buen trabajo. Sí, señor. Matad al bazooka. Sí, señor. Y el oruga. Rápido, que no caiga nadie. Que no caiga nadie. Atacando. Volvemos a casa. Mándame a casa. Saliendo. Avanzando. Vale, eh, tú. Fuego. 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 Tenemos las unidades idóneas para acabar con estos idiotas. Tapo el bazooka. Tapo el bazooka. Unos bidones. Hagamos las cosas bien. Bien, eso ha caído. ¿Qué será? Sí, señor. Unión de personal. Los médicos que se encarguen. Uh, ven por aquí. Vamos a eliminar esos bidones. Saliendo. Saliendo. Avanzando. Saliendo. Espero que no pise una mina. Avanzando. Saliendo. Entendido. Fuego. Y deberíamos construir quizás una base de recursos por aquí. Hay muchísimos recursos aquí. Rodando. Rodando. Me voy a llevar al bulldozer y lo vamos a hacer. Ya voy. Vamos a plantar una de estas aquí. En camino. Necesitamos esa segunda base de recursos. Necesitamos reparaciones del supergaraje. Necesitamos muchas cosas. Plástico. Necesito plástico. ¿Estáis listos? Avanzamos. Volveremos. Avanzad hasta ahí. Ah, es el bulldozer. Te voy a decir quién se me quedó ahí. Sí. Y es que yo me faltaba aquí. Ah, por la torreta. Vamos rápido. Los franquitos que se encarguen de los granaderos. Aguantad. Bien. Volvamos a casa. Enseguida. Vamos. Despejado. Estupendo. ¿Dónde lo pongo? Vamos a plantar una torreta ahí. En camino. Que nos dé posición de avanzada y que nos explore un poquito la zona. Hay muchísimos recursos aquí. Vamos a enviar a Vicky, por ejemplo. Que es bastante rápida. Que convierta a los animalitos en recursos. En camino. Va a ser atacada. Enemigo visto. Y que ya de aquí estamos, apoya a eliminar a esta gente. En camino. Corre. Victoria. Después. Márcalo. Enemigo visto. Venga, constrúyete. No, Victoria. Primero a Estes, por favor. Buen trabajo. Ya la torreta se encarga. Estupendo. Pues enviaremos un médico. En camino. Listo para construir. ¿Dónde lo pongo? Vamos a plantar también una de estas. Por aquí. Por aquí. En camino. Adelante. A ver qué pasa. ¿Necesitas algo? Deberíamos conseguir. No se pierdan los médicos. Ya voy. A recuperarme esta torreta. Qué lío. Bien. Por aquí estamos produciendo plástico. Y hay mucho plástico. ¿Qué será? Tenemos el grupo 1 listo y preparado. Ándame a casa. Avanzamos. Vamos a la zona donde combatimos por última vez. El bueno de Ciek. Siempre se centran en él. Es una pasada. Venga. Eliminad ese fortín. Eliminad esos bidones. Y ahora eliminad a esta gente. Vamos rápido. Y el médico los está curando. Vamos rápido. Bien que son francotiradores. Scorch ha caído. Por el francotirador. Rápido. Eliminadlo. Paracaidistas. Acabad con ellos. Emboscada. Unidad perdida. Unidad perdida. Tania ha caído. O Tania Vicky. Rick ha caído. Todo el mundo ha caído. Sargento. Nada. Se volvió loco. Scorch. Lárgate. No me obligues. No me obligues. Mándame a casa. Vale. No contábamos con una emboscada. Nos pillaron embragas. Y nos han jodido bien jodidos. Hemos perdido a nuestros soldados. Muy bien. Pues es el momento de las represalias. Dos de estes. Dos de estes. Por aquí quiero tres de estes. Dos de estes. Y por ahora ya está. Este punto cuestan 50 euros. Son baratos. Que ataquen. Que ataquen. ¿Hay heridos? Ya voy. No está el médico. De guardia. Por aquí. En camino. Ya voy. Enemigo visto. Eliminarlos. Base atacada. Venga. Están muertos. Reunamos a nuestro ejército. En ruta. Recibido. No me esperaba lo de los paracaidistas. En ruta. De no ser por ellos habríamos ganado sin problemas ese combate. En ruta. A ese también. Son los asesinos de nuestros héroes. En ruta. Coordenadas tomadas. Coordenadas tomadas. En enemigo. Coordenadas. Infierno por encima. En ruta. Coordenadas tomadas. Recibido. Vale. Tiene un ejército enorme. Coordenadas tomadas. Coordenadas tomadas. Coordenadas tomadas. Muy bien. Volvamos a casa. Por aquí cómo vamos con los recursos. La cosa va bien. Las defensas son sólidas. Mucho trabajo por delante todavía. Vamos a enviar a este para este lado. Tener dos de este lado. De hecho, aquí. Está demasiado cerca. Y aquí demasiado lejos. Vaya por Dios. No podemos acabar con sus dos cerditos. Tenemos todas las mejoras posibles, ¿no? Efectivamente. Helicópteros. Lo sabía. Escucho. Recibido. Recibido. Rápido. Coordenadas tomadas. Rápido, por favor. Coordenadas tomadas. La hostia. Enfierro encima. Edificio perdido. Vamos rápido. Blanco dado. En ruta. Recibido. A por el helicóptero. Enfierro encima. Vamos apoyo aéreo. Vamos. Madre mía lo que nos están haciendo ahora mismo. Vamos. Abuelo a zoca. Infierno por encima. La base peligra. Dependemos de los helicópteros para vencer. Pero yo creo que vamos a vencer. Enemigo visto. Blanco dado. A los cerditos, ya que estáis. Recibido. Nos atacan. Infierno por encima. Ya no somos tan valientes. Ahora que no podéis atacarme a las unidades aéreas. Eliminad a los tanques. Infierno por encima. Tú. Listo para construir. ¿Dónde lo pongo? Buena pregunta. La torreta la quiero en el mismo sitio. ¿Dónde lo pongo? Y la otra también. Pero de esta vez vamos a poner dos. En camino. Una de estas. Una de estas. ¿Dónde lo pongo? Y una de estas. En camino. Es un gasto. Pero merecerá la pena. Va así atacada. Avanzad. A por esos tanques. Fuego. Fuego. A posiciones para reparaciones. A posiciones para reparaciones. Listo para construir. Perfecto. Rodando. De esta vez estamos más preparados que antes. En camino. Y me gustaría sacar otro de estes. Aquí. Que salga ya al trabajo. Coma los helicópteros. Tocados. Bueno. Poco a poco. Enemigo visto. ¿Quién viene? Mátale. Entendido. Así ha de acabar. Vale. Te escucho. Presente. Cuando haya caído el granadero. Enseguida. Retrocede. Sí, sí. Salí. Vosotros. Enemigo visto. Avanzando. Pisa por la oruga. Apagero. Presente. Con las orugas. Sí, sí. He entendido. Guíanos. Avanzando. Avanzamos. Atacando. Sí. En ruta. Adelante. Enemigo. He entendido. Vale. Ya no hace falta. La infantería ha caído. Tenemos que encontrar de dónde salen esas tropas. ¿Qué será? Para poder neutralizarlas. Y otro médico. Necesitamos poder curar más rápido. Enemigo visto. La producción es buena. Necesitas algo. Tanque. Adelante. Infierno por el centro. Infierno por el centro. Tengo que hacer un grupo con los helicópteros. Franco dado. Presente. He entendido. Adelante. Esperando. Bien. Preparado. Avanzando. Saliendo. Te escucho. En marcha. Coordinadas tomadas. Recibido. Coordinadas tomadas. A por ellos. Tomemos represalias. Coordinadas tomadas. Recibido. En ruta. Recibido. Tenemos que saber dónde está su base. Enemigo. Nos atacan. Infierno por el centro. A por si cae bien oruga. Adelante. Eliminadlo. Bien. En ruta. En ruta. Vamos. Coordinadas tomadas. Enemigo visto. En ruta. Eliminad esos depósitos. Rápido. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Retirada. Base atacada. Volveremos. Coordinadas tomadas. Ahora más o menos sabemos dónde está su base. Que es aquí. En enemigo visto. Ahí tienen una base. Base atacada. Buen trabajo. Vale. Necesito uno de mis médicos. Aquí. En camino. Para reparaciones. Ya voy. Y aquí necesito otro médico. Empezamos a producir bastante bien los recursos. Tenemos bazocas. Vale. Quiero un par de estos para poder disparar desde lejos. Vamos a dejar uno de estos junto con dos tanques para defender la posición norte. Supongo que por esta zona de aquí habrá otra base. Enemigo visto. Base atacada. Que necesito. Reparando. Bien. Los demás. ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí. Mándame a preparar. Salir. Listo. Saliendo. Seréis el ejército de ataque. Enemigo. Te escucho. Y vosotros a ver si te reparan ya el helicóptero y nos marchamos. Hacer otra pasada. En ruta. Les quitamos la torreta. Eliminadlos. ¿De qué vas, chaval? Matadlos. Frustrad su ataque. Eliminadlos. Bien. Volvemos a reparación. Enemigo visto. En ruta base atacada. ¿Dónde? Vale. Aquí. Ha sido un ataque bastante socho por lo que veo. ¿Esta torreta por qué no dispara? ¡Despárcalo! Ahora está disparando. ¡En camino! Venga. Que caiga. La torreta tiene que aguantar. Repara esto. Démosle prioridad. Repara eso. Que no caiga. Tenemos que eliminar esta base ya. Nos está haciendo mucho daño. Nos está obligando a gastar muchos recursos. Eliminadlo. De acuerdo. Presente. Enciende. Listo. Enseguida. Júntate con el grupo 2. Adelante. Y vosotros avanzad. Recibido. Ordenadas tomadas. De hecho ese médico ahora forma parte del grupo 2. En camino. Bien. Adelante. Adelante. Que te crees tú que te voy a dejar atacar. Mejor sí, hombre. Esos recursos son míos. Me los he ganado. Matando. No pasa nada. Tenemos al medico ahí para repararla. Venga. Matarlo. Grupo 2 venid hasta aquí. Adelante. Blanco dado. Vamos a tener que retirarnos. Blanco dado. Te escucho. Fuera. En ruta. Pírate. Ordenadas tomadas. Te escucho. Helicóptero. Vaya por Dios. Hemos perdido un tanque por culpa de un helicóptero. No me jodas. Vale. Quiero dos caminos en mi oruga. O tres. Los que hagan falta. Necesito un bulldozer. No puedo andar con el otro de allá para acá. Esperando. Reparadme esto. Me voy a perder un tanque. Atrás. Júntate con este. Tanque. Vaya. Genial. El tanque a por el tanque. El semioruga a por el helicóptero. Helicóptero a por el helicóptero. Médicos. Reparad. Venga. Tenemos que encontrar donde está la base del norte. Adelante. Te escucho. Bien. El helicóptero ha caído. Edificio perdido. Mierda. Adelante. En tránsito. Eso es malo. ¿Dónde está mi bulldozer? Genial. Ya voy. Ya voy. Vale. Necesitamos defensas al norte. Vamos a poner otra vez el edificio en el mismo sitio. Tan pronto que esto desaparezca. Pero lo que vamos a hacer primero es plantar defensas. Como no hay tu tía. Adelante. Da igual. Quiero al grupo 1 aquí. Sigue cogiendo de ahí. Bien. Aquí la siguiente. Ya viene. Sí. Pero de esta vez igual se lleva una sorpresa. A por el tanque. El médico. Preparad. Tú. Ayuda. Si cae el tanque no tiene nada que hacer. Blanco dado. Elimínalo. Eliminadlo. Venga. Esas reparaciones. No alcanzas. No. No alcanzas. Buen trabajo. Continuemos con las defensas. Quiero. Uno de estes. Uno de estes. En camino. ¿Dónde lo pongo? Y por aquí uno. Rodando. Y uno. Márcalo. ¿Necesitas algo? Por los cojones van a volver a pasar por ahí. Imposible construir. Te escucho. ¿Cómo que imposible construir? Ah. El antiguario. Debía estar justo este en el medio. ¿Dónde lo pongo? Enemigo visto. Pase atacada. No. Eso no me preocupa. Es un ataque menor. Despejado. Bien. Ahora. ¿Dónde lo pongo? Otra vez. El camión semi-oruga por ahí. El tanque por aquí. El francotirador por aquí. Y vamos a ponerle la mejora de inmediato. Quiero poder reclutar helicópteros otra vez. No pueden tener ya muchas tropas. Les hicimos mucho daño en el último ataque. Venga. No vale. Me pongo a disparar para no tirar. Y yo. Al bazoca. Al otro bazoca. Primero de los que más daño hacen. Al recluta por favor. Eliminemos sus edificios. Eso se trata. Que no puedan acceder al plástico. Grupo 2. Aquí. Para cuando lleguéis esto habrá caído. Helicóptero eliminado. Ahí vienen los paracaidistas. La emboscada. Matadlos. Esta vez emboscamos a los emboscadores. Retírate. Ordenadas tomadas. Enemigo visto. Sí señor. Le toca a la infantería. Entendido. Entendido. Avanzando. Vamos, 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 vamos. Adentro. De acuerdo. Ya voz. Vale. Unidad perdida. Tenían antiaéreos. Saliendo. Entrante. Un tanque. Retírate. Ya voy. Presente. De acuerdo. Eliminadlo rápido. ¿Dónde están mis francotiradores? Yo no recluté francotiradores. Ya están todos muertos. No me obligas. No me obligas. Enemigo. De acuerdo. No me obligas. Acabad con él. Caiga quien caiga. Realmente esperaba bastante más de este ejército. Pero creo que ya hemos tenido bastantes bajas. El médico ha caído. Pero creo que hemos tomado la base. No. No hemos tomado la base. Fuego hay rápido. Unidad perdida. Vale. No ha funcionado. Madre mía. Pedazo de base tienen aquí. Venga. Abre fuego. Lo importante es eliminar edificios. Cooper. Lárgate. Los demás te conseguirán tiempo. Desde luego no salió como esperaba. Necesito un barracón. Quiero un barracón aquí. Bien. Dos helicópteros más. Recuperemos nuestra flota aérea. Quiero varios francotiradores. No esperaba menos. El problema es que no tengo con qué defenderme. Desidiota. Tú. Adelante. Y tú también. Desbárcalo. Me llevo el tanque también. Y a la semioruga. Me llevo a todo Dios. Dejamos a los médicos. Adelante el helicóptero. Venga. Acabad con él. Guíanos. Buen trabajo. Nos están consiguiendo frenar. Mejoramos esto. Y vamos a poner también un garaje. Venga. Y dos torretas por detrás. Para defender. Poco plástico queda ya por aquí. Lo bueno es que este aún quedaba con suficientes recursos. Y por aquí ha habido una masacre para ambos bandos. Listo para con... ¿Dónde lo pongo? Ya voy. Ha sido una masacre para ambos bandos. Pero bueno, ahora sabemos dónde está su base. Me gustaría explorar todavía esta zona un poco más. Vamos a enviar un helicóptero. En ruta. O mejor dos, por si acaso. Esperando. Coordenadas tomadas. Recibido. Adelante. Adelante. Recibido. 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 Enemigo visto. Infierno. Elimírate ese por ti. Nos atacan. Antiaéreo. Atrás, 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 atrás. Recibido. Infierno. Dispánate desde aquí. Enemigo visto. Bazoca. Eliminadlo. Nos atacan. Matad a ese bazoca. Seguid con lo vuestro. Bien. Tú. Cogeme eso ya. La mejora de daño. Bien. Tenemos la velocidad y la de daño. Mis helicópteros. Vale. No sé por qué los envía a casa, pero me vale. Recibido. Volvemos a avanzar. Recibido. Recibido. Sigue el fortín o lo conseguimos eliminar. Coordenadas tomadas. Enemigo. Sigue ahí. Eliminadlo. Encibido. Ahora, con la potencia de daño, deberíamos acabar más rápido. Bien. Sigamos. Coordenadas tomadas. En ruta. Enemigo visto. Eliminadlo. Blanco dado. Eliminadlo. Vamos. Reunamos recursos poco a poco. Tenemos nuestras dos bases funcionales. Sigamos explorando. Enemigo. En ruta. Y limpiando. Un super cuartel. Infierno por encima. Acabad con él. Infierno por encima. Antiaéreos. Retirada. 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 En ruta. Coordenadas tomadas. Recibido. Acabamos con ese tanque. Blanco dado. Y tenemos otro fortín. Bien. ¿Para qué podríamos entrarles por detrás? Tenía que haber una entrada trasera porque ellos nos estaban atacando por detrás a nosotros. Recibido. Recibido. Hay que eliminar ese tanque. Blanco dado. Vamos. Blanco dado. Que se convierte en un manchón de plástico. Enemigo visto. Recibido. Y ahora a por el fortín. Ordenadas tomadas. Infierno por encima. Atacad ese bugger. Vamos a entrar por detrás nosotros. Presente. Rodando. Por aquí. Mejoramos esto. Vamos a reclutar un par de francotiradores. Un par de estos. Tres bazocas. Y por aquí un par de tanques. Bien. Avancemos. Bazocas. Cadáver. Tiene que haber torretas en algún sitio. Estoy seguro que se ha tomado. Fortín. A por él. Bazocas. Eliminadlos. A por esto también. Oh oh. Vamos a perder el helicóptero. Sí. No pasa nada. Veremos otro. Vamos a sustituir al que perdimos por otros dos. Por detrás parece que son más vulnerables. No tienen tantas defensas. Aún así pienso exterminar a estos cabrones. Venga. Acabemos con eso. Y vámonos. Retirada. Vamos a eliminarles el barracón que tenían por aquí. Y vamos a eliminarles todo. A casa. A casa. Mata. Buen trabajo. Unidad perdida. ¿Dónde? Hemos perdido el helicóptero. Qué cabrones. Matadlos. En ruta. Y vamos a enviar a nuestros dos nuevos helicópteros al combate. Espera. Tenía ya dos helicópteros. Estoy reclutando. Alguno más. Aquí estaban mis francotiradores. ¿Qué decía yo? Que en algún sitio tenía que ser. Bueno, de hecho vamos a dejarlos aquí. Porque aquí nos están atacando con ese barracón. Y nos están jodiendo. De hecho aquí también tenemos unos pocos francotiradores que no está mal la cosa. Enemigo visto. ¿Dónde? Cadáver. Ese ingresa cadáver. Rehacemos el grupo uno. Que ya no quedaba nadie. Vamos a analizar dónde murió el último de nuestros helicópteros. Que fue por aquí. Yo creo que fue el ataque ese que estaban lanzando. Que lo pillaron infraganti. Coordenadas tomadas. En ruta. En ruta. Buena emboscada que nos dieron ahí. Ordenadas tomadas. Recibido. En ruta. Infierno por encima. Infierno por encima. Ordenadas tomadas. Así que francotiradores. Un buen ejército de ellos. Ese está muerto. Ese está muerto. Eliminate el cuartel. Ahí no nos alcanza ninguna de las dos. Antiaéreas. Y podemos joderles el cuartel. Vamos. Que caiga. ¿Dónde? Vale. Me da igual. Está muerto, ¿no? Por aquí hay bantiaéreo. Eliminémoslo. Antes de reventarles también un supergaraje. A ver dónde me sacáis nuevos tanques ahora. Vamos. Que caiga ese garaje. Están como reparando. Debe haber un médico cerca. Matadle. Vamos a poner otro antiaéreo. Seguramente caigan mis unidades todas. Lo estaba viendo. Vamos a poner el ejército de tierra. Vosotros dos también sois parte del ejército de tierra. Y tú. Bien. Respeñamos el grupo dos. Y avanzamos. Llevo. En ruta. Sí, señor. Enemigo visto. Entendido. Nos dispara. Rodando. Saliendo. Avanzamos. Saliendo. Sí, hombre. Que te voy a dejar yo recoger plástico. Rodando. De acuerdo. Vamos. Cargando. Vienen los baracas. A por ellos. Avanzando. Los disparan. Abatidlos. Ya voy. Márcalo. Enemigo. Rodando. Tanque. Por supuesto. Bien. Los morteros que vayan disparando contra la estructura. Unidad perdida. El tanque enemigo ha caído. Ahora es cuestión de que caiga también el fortín. Y vamos a por el helicóptero. Venga. ¡Boom! Lo está reparando. Avanzamos. A por el helicóptero. Tienen otro super barraco. Pero si les cae el helicóptero están fastidiados. A por el super cuartel. Rápido. Su base prácticamente ha caído del todo. Libre en acceso. Se acabó el reclutar. O el recolectar. Los disparan. Vamos a por el tanque. Bien. Tenemos la base entera. La hemos encontrado. Unidad perdida. Al agujero. Los morteros que siguen disparando. Que es el ruto. Guíanos. Abatido. Bien. Con el fortín en ruinas. La base enemiga a punto del colapso. Se acabó el recolectar. Ahora sí hemos entrado. Avanzamos. A por el depósito. Compañía. Todos a bordo. Nos vamos. Hemos llegado a ese tren. Hemos eliminado la base enemiga. Nos ha costado. Pero victoria. Nos llevamos a una medalla de bronce. Parece que no hemos completado ninguna de las dos misiones secundarias. Que nos pedía que elimináramos a todos los recipientes. Vale. Y que acabáramos en menos de 50 minutos. Estuvimos muy cerquita de conseguir el del tiempo. Y de todos los recipientes. Pues el Becken se nos quedó alguno por ahí. Los recipientes creo que son esos bidones que hay para reventar cosas. Hemos tenido 33 bajas. Pocas. Pero bueno. Palidez en cuestión de las bajas que hemos causado. Pero aún así son bastantes. 17.000. Casi 18.000 de plástico gastado. Y hemos desbloqueado la misión 14. Territorio chamuscado. Seguimos avanzando por ese ático. Ahora que hemos conseguido ese tren. Pero por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!